Hola de nuevo, volvemos a estar aquí con todos vosotros. Bien, en el vídeo de hoy vamos a centrarnos en las cámaras Reflex Nikon de segunda mano y en cómo podemos averiguar los disparos que se han realizado con ellas. Bueno, quizá más de uno os hayáis preguntado en qué puede beneficiarnos averiguar el número de disparos, en este caso de una Reflex Nikon. Bueno, debemos pensar que estamos ante un producto de segunda mano, es decir, un producto que ha recibido cierto uso y aunque aparentemente la cámara que vayamos a comprar, como es este caso, pueda estar en casi imperfectas condiciones o muy nueva, lo que realmente nos marcará el trabajo que haya podido realizarse con ella es el número de disparos. Es decir, las veces que se realizan fotografías, el número de veces que se ha pulsado el botón del disparo, el número de veces que el obturador ha funcionado, es decir, todo lo que sería un mecanismo interno. Bien, vamos a ver cómo podemos averiguarlo. Para poder averiguar el número de fotografías que se ha realizado, lo único que vamos a necesitar es realizar una foto, una foto cualquiera y pasarla al ordenador. Bien, vamos a primero, bueno, en este caso vamos a hacer una fotografía de la misma tapa del objetivo. Vamos allá, vamos a enfocar la tapa, ahí la tenemos y ahora lo único que necesitaremos es pasarla al ordenador. Vamos a ello. Bueno, ya tenemos aquí importada la fotografía que hemos realizado con la Nikon, la tenemos aquí ubicada en el escritorio, vamos a hacer una previsualización, perfecto, una fotografía como otra. Vamos a cerrarlo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, lo que vamos a hacer para saber el número de la foto, el número de fotos que ha realizado la cámara, es acceder a los datos EXIF del archivo. ¿Qué es esto de los datos EXIF? Bueno, tened en cuenta que desde hace ya cierto tiempo, todas las cámaras reflex digitales, lo que hacen al realizar una foto es añadir cierto tipo de información en el archivo digital, lo que sería el archivo de la foto. ¿Qué tipo de información? Bueno, añaden marca, modelo de cámara, tipo de objetivo que se ha utilizado, ciertos parámetros fotográficos como puede ser el tiempo de apertura, la ISO que se ha utilizado y demás información. Podéis encontrar infinidad de información acerca de la foto. Uno de los valores nos va a indicar el número total de foto, el número total de fotografía que ha hecho esa cámara. Eso es lo que nos va a interesar. Bien, ahora nos encontramos en un ordenador MAC. Vamos a ver cómo lo podemos ver en un MAC. Bien, tenemos la imagen. Vamos a abrirla con el simple vista previa. Vamos a pulsar aquí donde pone el inspector. Bien, aquí nos sale esta ventanita. Aquí tenemos cierto tipo de información de la foto. Nos interesa en la pestaña Exit. Vamos a pulsar aquí. Aún más información nos aparece. Si nos desplazamos hacia abajo de todo, fijaros aquí donde pone el número de la imagen, 311. Es decir, esta cámara solo ha realizado 311 fotografías. Es decir, está muy, muy, muy nueva y totalmente recomendable realizar la compra de esta cámara Nikon de segunda MAC. ¿Cómo lo podemos averiguar si estamos en un ordenador con Windows o en un PC? Bien, con cualquier tipo de software que permita acceder a un SHIFT. Como por ejemplo, pues bueno, podríamos abrirlo con el famoso Photoshop. Vamos a abrir el archivo. Ya lo tenemos aquí. Iremos a Archivo. Abajo de todo, información de archivo. Aquí van a aparecer un montón de pestañas. Tendremos que ir a la que está a la derecha de todo al final. En esta que pone Avanzado. Pulsaremos aquí. Y abriremos el árbol este donde pone esquema. Y fijaros aquí lo que nos aparece. Image number, número de imagen, 311. Pues bueno, lo que nos ha salido anteriormente. Solo nos ha realizado 311 fotografías. Bueno, pues esperamos que este sencillo truco os haya sido útil y recordad, si vais a comprar una reflexión con de segunda mano, no dejéis de consultar el número de fotos que se ha realizado con ella. Ya sabéis que en nuestro canal de YouTube, o a través de las redes sociales o en nuestra tienda online, encontraréis muchísimo más consejos y video tutoriales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!